Hay que ejercitar el cuerpo y la mente Hay que ser conscientes de mundos diferentes Siempre rodeados por la misma gente No me aferro a nada para poder seguir de frente Y yo sigo aquí, esperando Que las respuestas me vengan volando Vengo caminando, tomando y pensando Sobre las consecuencias que la vida me está dando Y yo sigo aquí, esperando Que las respuestas me vengan volando Pues ponte a hacer algo porque no va a ser así Si tú quieres algo no va a venir hacia ti Tienes que luchar, tienes que sacrificarte Esa es la respuesta para poder levantarte Y yo sigo aquí, esperando Que las respuestas me vengan volando Así que contacté a alguien por ahí Para que me diga por dónde no debo ir Y yo sigo aquí, esperando Que las respuestas me vengan volando En este mundo lleno de plasticidad La victoria se la gana el que más billete da Y yo sigo aquí, esperando Que las respuestas me vengan volando Es una lección y la tienes que aprender Pues aquí la vida no te la van a regalar Algunos tienen todo y los que no se hacen fuertes Sigue mi consejo, ya verás que todo puede Y yo sigo aquí, esperando Que las respuestas me vengan volando